¡Hey! Muy buenas estufas aquí, Seco Comentando Seco Un nuevo día, estamos con más Callout y Warzone Y por aquí tenemos la serie de Road to Pacific Que sabéis que he decidido comprimir un poquito Traiendo las temporadas más importantes Y por aquí tenemos la temporada 1 de Black Ops Cold War Cuando justamente pasamos ya de Modern Warfare a Cold War Hace prácticamente un año Este gameplay es justamente el 1 de Enero O sea, este mismo año, pero el primer día del año Y estamos en Rebirth En Renacer, con el mapa viejo Porque como sabéis, antes había otro mapa diferente Cuando lo metieron, que justamente fue en... En diciembre, más o menos el día 7 o por ahí fue de diciembre Cuando metieron el contenido No, fue el 10 y algo de diciembre, ¿no? Cuando metieron el contenido de Cold War Si no me equivoco, la temporada 1 y tal Pues bueno, metieron el mapa Y luego ya sacaron más tarde, más adelante Cuando sacaron el mapa nuevo también de Verdanks Metieron la versión actualizada del mapa, ¿no? En este caso vais a ver que, por ejemplo El sitio de construcción está sin construir O sea, son en plan, digamos, unas ruinas Y hay alguna cosilla extra que es diferente Respecto al mapa actual De hecho, digamos que la iluminación Es diferente Es más como era Verdanks antes, ¿no? El tema de cómo se ve Un poquito más anaranjado y todo eso, ¿no? Aquí tenéis este gameplay En el que, bueno, es una de las mejores partidas en Rebirth 27 kills Estaba jugando Además es un gameplay comentado también en su día Porque estaba jugando con amigos por la noche Que no juegan demasiado Que no manejan demasiado Y yo, pues, me fui por ahí En plan, a lo loco a matar, ¿no? Como siempre Y conseguí hacer 27 kills, creo que son Y aquí estaba el meta roto De la DMR DMR Mac Lo más roto que había, vamos Era una locura la DMR en esta época Así que hacemos un remember de todo, ¿no? De la DMR De este mapa Cuando salió y todo eso, ¿no? Que además, de hecho, o sea Esta temporada para muchos Fue una de las peores Y para otros una de las mejores ¿Por qué? Porque en primer lugar Metieron la integración con el Cold War Que para muchos fue una cagada Porque metieron armas rotas A la gente no le gustaba Etcétera Pero claro, metieron renacer Que para muchos Ha sido la salvación de Warzone Porque de verdad No les gusta Y les mola solo renacer Y aparte de eso Metieron un montón de contenido Aparte del tema de armas y tal Que sí que estaban desbalanceadas Pero era contenido Igualmente, ¿no? Para mí Esta fue una de las más divertidas No la mejor temporada Evidentemente Pero sí de las más divertidas Y para mí esta temporada No fue el comienzo Del fin de Warzone Sino que Simplemente era diferente Y pasamos de De Tener Esas armas de Modern Warfare A tener más de Cold War Que estaban un poco rotas Y también a tener este mapa Que daba más alternativas A la hora de jugar, ¿no? Pero bueno Es una partida que mató bastante Evidentemente no es comparable A los récords que hemos visto Además de que en esta época Pues yo sí que ya Me movía bien Como estáis viendo Sabía jugar y todo eso Pero tampoco voy a por récord Y en esta época Pues jugaba un poco peor Que juego ahora, ¿no? Ha pasado prácticamente un año Y ahora ha mejorado bastante Pero bueno Aquí tampoco jugaba mal, ¿no? Estoy jugando como os digo Con Teguerratón también Jugando con amiguillos Y nada, pues De momento no podíamos comprar clase No teníamos dineros Aunque, bueno Sí que teníamos dineros Pero no nos dejaban en paz Básicamente para poder comprar No teníamos tienda cerca, ¿no? La de la derecha Lo único Pero estábamos todo el rato Pegándonos con gente Así que luego ya sí que veréis Que en cuanto pilló la DMR Ya es una locura Ahí sí que vais a ver Que en los buenos tiempos Que la DMR estaba rota Era una absoluta locura, ¿vale? Aquí, de hecho Todavía no se utilizaba tanto O sea, como que todavía No estaba tan, tan de moda Sino que Fue unas Unas 10 semanas después Cuando ya todo el mundo la llevaba Aquí era como que unos pocos La llevábamos Porque Acaba de salir la temporada No todo el mundo tenía su vida Todas las armas De hecho, cuando salió Como si no recordáis mal Las armas del Cold War Al principio eran un poco malas Porque los cañones Silenciadores y tal que tenían Eran bastante malos O sea, realmente Aparte de que no había Un meta 100% establecido Porque eran muchas armas Y era muy complicado Probar todas Lo que va a hacer con el Vanguard, ¿no? Que hay tantas armas Que al final No sabes cuáles son las buenas Porque tienes que probar un montón, ¿no? Pero aquí ya se iba Asentando un poco Poco a poco más el tema Y ya se sabía Por lo menos bastante gente Que la DMR era demasiado buena Aquí no es cuando Todo el mundo Literalmente Todo la lobby lo usaba Sino que Se estaba comenzando a utilizar Para que me entendáis Entonces, bueno Aquí sí llego Con armas del suelo Todo feliz Rematando gente Matando por aquí Reviviendo O sea, este gameplay Estoy asesino médico, ¿vale? Que ya os digo Que mis amigos de esta época Pues tampoco manejaban Mucho, ¿no? Son gente que prácticamente No juega al juego Entonces, bueno Sí que es cierto que En parte El matchmaking Se suele portar bien contigo Y cuando juegas con gente Que no es muy buena Te pone gente peor También como enemigos Pero no tiene por qué hacerlo siempre, ¿no? Entonces, claro También a ellos igual les pone Contra gente que es más o menos como yo Un poco peores Pues los pobres no pueden hacer nada No es lo malo La búsqueda de probabilidad Que cuando juego con amigos míos Que no saben jugar Si les pone gente más o menos como yo Incluso un poco peores Pues los pobres no pueden hacer nada Porque no se enteran Entonces, bueno Aquí ya por fin En vez de comprar clase Me pillo mi clase MACDMR O sea, esto era una locura, ¿vale? La MAC estaba bugueada Como sabéis, este modelo estaba bugueado Y era el mejor fusil de la historia de Warthus Ninguna duda No se movía Mataba súper rápido Y nada Disparaba muy rápido Una locura, ¿vale? Además la mira de hierro era muy buena Era el del pase de batalla Y luego pues la DMR Ya os digo Qué decir de ella Dedo rápido de Shoki Más arma que mata de dos balas en la cabeza O tres Que no sé cuántas eran En el cuerpo también quitaba bastante Pues nada, un absoluto cheto Así que me compro UAV Y me voy a ir por ahí a matar Y digo, vale Hay un montón de gente arriba Así que podemos cerrar Aquí de momento solo lleva 11 kills Que pase renacer Primer círculo 11 kills Está bien No es para récord Pero está bien Lo malo es quizá que El círculo cerraba muy hacia mí, ¿no? Si no podía haber matado quizás más En el sentido de que Toda la gente que está ahí arriba Tiene que bajar Pero se van a matar entre ellos, ¿no? No puedo subir yo tampoco Así que bueno, mirad la DMR Qué risas Es que... Es que madre mía, ¿eh? Es que madre mía Es que hacía mucho tiempo Que no veía un gameplay de DMR Es que incluso se movía menos O sea Era casi un láser Porque disparaba súper rápido Y el arma no se iba prácticamente nada Estaba demasiado chetada, la verdad O sea, ahora tú te pones la DMR Y aparte de que no mata exactamente igual de rápido Se mueve bastante más Y también he de decir Que nerfearon los cañones Es decir, el titanio Dispara un poco más lento que aquí Que en esta época Y aparte de eso también Daba más velocidad de bala Es decir, la bala iba mucho más rápido Entonces de lejos Igualmente mataba bien Aquí además con la MA Que como habéis visto también Reventaba de locos Aquí me compré otro WB para luego Y nada, por la gente A subir Yo aquí iba volando Digo, tengo la DMR Yo voy volando Ahí me da igual todo Además, como os digo En una lobby Que prácticamente nadie De la lobby llevaba la DMR creo Así que yo tenía Muchas ventajas sobre los demás En cuanto a arma también Ahí voy buscando a uno Es que mirad cómo mataba eso O sea, yo ahora mismo lo veo Y digo Es una locura Es el meta más roto Que ha habido en la historia De Warzone 100% Ya sí que es cierto Que con la temporada 2 Se nerfeó Si no me equivoco Que estaba ya Llegó en febrero La temporada 2 creo Y luego ya empezó el meta De la M16 Con la UG Que también tenía su tela O sea Yo creo que este Está machetado Porque las de Ráfaga Son un poco más complicadas De usar Ya que no puedes spamearlas Por así decirlo Pero igualmente A mi M16 a UG Madre mía Que locura eh Y luego ya la temporada 3 Que cuando sacaron el mapa nuevo Ahí sí que nerfearon La M16 y la UG Y ya se empezó a jugar Con otras cosas Pero esta época de Cold War O sea También es cierto Que era una época Entre comillas Cuando lo ves así Un poquito desde la perspectiva Ahora Dices Está muy roto Pero en su día Creo que era Yo que sé Divertido O sea A mi no me importa Si que Cansa que a lo mejor Este meta dure Uno o dos meses Pero que una o dos semanas Este ha sido el juego A mi no me importa Por jugar con otra cosa diferente Algo más rotillo y tal Pero bueno Es que cada vez Que veo a uno Lo borro O sea Lo deleteas Incluso ese Que tiene protección de respawn O sea Incluso teniendo protección de respawn Le reviento O sea Para que veáis Lo que pegaba La DMR Si que es verdad Que le gasto un cargador entero De 40 balas prácticamente Pero lo consigo matar Sin que llegue a tocar el suelo Con protección incluida ¿Vale? Madre mía Tengo ganas O sea Si ahora mismo Me dejasen a mi jugar Con esto La verdad es que Me lo pasaría bien Seguramente Si los enemigos Lo llevan No tanto Pero Me está O sea No lo recordaba tan fuerte O sea Lo recordaba fuerte Pero no tanto Yo no sé Cómo duró tanto El meta este O sea Me refiero Duró Desde que se descubrió Más o menos Esta época Unos días después En plan Cuando ya todo el mundo Lo utilizaba Hasta la temporada 2 Que fue en febrero Como os digo Pero yo O sea Yo tengo Me pregunto Cómo duró tanto este meta Sinceramente O sea Algo tan roto Porque ahora Raven Sí que es cierto Que lo hace bastante bien Cuando hay algo Tan tan roto O que está mal Algún bug tocho Y tal No suelen tardar tanto Como mucho te tardan Una Dos semanas ¿No? Pero esto duró meses Entonces claro Menos mal Que me tiraron todo de golpe Y la gente estaba probando armas Y jugando un poco de todo Hasta que ya se dieron cuenta De lo que realmente iba bien Bueno pues Queda Bueno Llevamos 23 kills Aquí no está nada mal Y me quedan solo Tres equipos Que están por ahí abajo Todos Y desde aquí arriba Te los puedes volar Con la DMR Así O sea Sin problema Vamos Claro Mis amigos estaban flipando Estaban diciendo Pero que arma llevas Cómo mata eso ¿No? Digo Pues sí Mata bastante La verdad Pasa que A ver Sí que es cierto Que Aquí me matan No sigo Así que me voy a por la espalda Pero vuelvo No pasa nada Y aquí tengo que acabar La partida sin DMR Creo Aquí tengo que jugar Con armas del suelo Que robo por ahí Y tal Pero sí O sea Realmente Había 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 Otras armas rotas Pero claro Es que Tiendo eso La gente estaba probando cosillas Y ya se dieron cuenta Y pues nada Y no sé A mí Renacer me gusta mucho Os suelo subir de vez en cuando Gameplays Me gusta más jugar Verdance en general Porque a la gente que me ve en directo Y tal Y en general también en los vídeos Les gusta más He notado a la gente Ver Verdance Pero de vez en cuando Un poquito de Renacer no está mal A mí de hecho Por ejemplo El mapa de Alcatraz Que es este En Black Ops 4 Era en Black Ops Lo que solía jugar siempre Porque me gustaba mucho Y en Cosmobile también Aunque hace mucho que no lo traen Pero bueno A ver si lo vuelven a traer Que a mí me gusta Igual la han puesto ahora Con el arma nueva Que han metido de ruleta Que por cierto Cosmobile llevo unos días sin subir Pero porque Tengo contenido que subir pendiente De Warzone Pero vamos Que subiré Supongo que subiré la ruleta Cuando tenga Libre Que no sé si va a ser posible Porque ya el miércoles Llega el mapa nuevo Así que Va a ser un poco complicado Subir Cosmobile No sé si me va a dar tiempo Porque el martes Tengo planes especiales Ya veréis por qué Lo digo exactamente Pero el martes Hay planes especiales También Bueno pues los que quedaban Estaban por ahí Aquí pillo una Krig Que en su día la Krig Aquí en esta época No estaba bufada O sea Luego la mejoraron Aquí no era muy buena la Krig Se podía usar Pero no era muy buena Pero mejor que nada era Así que robé esa Krig Junto con la Striker Que tenía de caer Y me quedaban Tres tíos Que estaban aquí a la izquierda Así que sabía que estaban por ahí Y digo bueno voy a rotar A ver si puedo tumbar uno Antes de rotar Ya veis que aquí la Krig Y mirad como botaba O sea se notaba mucho Que la Krig aquí Si que es cierto Que no está bien creada Pero el recoil de la Krig aquí No es que fuese un láser Ni mucho menos O sea mirad como bota Vale pues un abatido Estamos dentro de zona Tengo por ahí un tío Tengo la Striker Striker meta Vamos ahí la Striker meta Madre mía eh Que mala es Que mala es Aquí bueno pues Finalmente el company Se hace las dos kills Y conseguimos ganar la partida Con 27 Así que nada chavales Por aquí dejamos el vídeo Y nada pues Recordad que mañana y pasado Seguramente también habrá episodio de esta serie Si no me gusta Favoritos Suscribirse para más gente Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!